El grupo conformado por siete países europeos, el G7, llegan a un acuerdo para grabar la actividad digital. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, dio la bienvenida a un acuerdo entre los Estados miembros del G7 para grabar las actividades sin presencia física durante una conferencia de prensa celebrada este jueves en Chantilly. Esta es la primera vez que los miembros del G7 tienen en cuenta el hecho de que hay empresas que obtienen ganancias sin presencia física o con una capacidad física muy limitada, y que estas actividades deben ser grabadas, declaró Bruno Le Maire. El ministro de Finanzas francés también mencionó Libra, la criptomoneda de Facebook, y afirmó que los países del G7 expresaron una gran preocupación por este proyecto. Luego agregó, no podemos permitir que las empresas privadas implementen su propia moneda sin ningún control democrático. Rechazamos el surgimiento de estados privados que tendrían los mismos privilegios que los estados, sin los controles y obligaciones que ello conlleva. La conferencia de prensa tuvo lugar después de una reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de los países miembros del G7. Este acuerdo de los Estados miembros del G7 recuvre tres elementos. El primer es la de los Estados miembros del G7 en el curso de